Hola amigos sean bienvenidos a el rango 4 número 38 un nuevo vídeo para el canal y esta decisión es muy difícil se los adelanto de una vez por todas porque todavía en el momento en el que estamos grabando el vídeo no me decido al 100% que luchador va a ser el próximo rango 4 porque tengo bastantes candidatos a ser subidos a rango 4 amigos ok como ustedes saben muy posiblemente vienen de ver el vídeo del día anterior que el rango 4 que subimos fue danny munster y pues bueno ustedes saben que hay varios luchadores que he querido subir a rango 4 y sin embargo no he tenido la oportunidad siempre ha salido otro luchador y después otro luchador y después otro y no termino subiendo luego a los que realmente tal vez me podrían ser más útiles en los barregrants sobre todo los barregrants porque ustedes saben que mi enfoque no es completamente al 100% en ese modo de juego yo trato de diversificar un poco más mi cuenta en general tanto gesta guerra barregrants defensa etcétera 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 yo siempre trato de llevar un como decirlo una un balance en general dentro de mi cuenta entonces vamos a repasar los rangos 3 actuales de mi cuenta luchadores que quiero subir pues prácticamente aquí puedo subir a cualquiera que yo quiera aunque bueno me aparece que no puedo subir ningún mutante porque no tengo los catas de mutantes pero no pasa nada la verdad porque tengo bastantes cristales por abrir así que no importa la clase cualquier clase puedo subir a rango 4 de eso no se preocupen y bueno tengo varios varios luchadores que tengo en mente para subir a rango 4 uno de ellos es incluso warlock warlock me encantaría subirlo sobre todo porque no no va a haber versión de warlock de siete estrellas próximamente ok no recuerdo quién ganó el pool de los luchadores tecnológicos de siete estrellas no sé si fue warlock o no sé ni siquiera si estaba dentro del pool la verdad en ningún momento voté por esos entonces estoy muy perdido en ese tema por lo tanto no sé pero me gustaría subir a warlock porque es un luchador muy increíble es muy buen defensor muy muy buen atacante y sé que podría llegar a ser muy bueno sobre todo para los billes no otro luchador que me encantaría subir y ustedes lo saben amigos es omega red es otro luchador que desde hace mucho tiempo lo quiero subir a rango 4 hay hay momentos en los billes que ustedes saben que luego hasta me me frustro un poco porque mi rival lo tiene en rango 4 y yo no entonces ese es uno de también de los motivos por el cual lo quiero a rango 4 otro luchador que también quiero subir a rango 4 y todavía nos ha dado la oportunidad es masacre masacre es un luchador muy útil sobre todo para barrios es en el modo de juego que más se utiliza y aparte también me serviría tenerlo en rango 4 porque como ustedes saben tenemos a domino en rango 5 y domino con masacre que forman una sinergia muy opi muy buena que incluso llega a ser utilizada en las guerras de alianza entonces sería una muy buena adición a mi equipo tener a masacre por lo menos en rango 4 y me serviría también en billes entonces lo estoy pensando mucho chavos creanme les digo tengo muy buenas opciones para subir a rango 4 otro luchador que también quiero subir a rango 4 a pesar de que necesitaría ponerle más piedras singulares es adam warlock sin embargo creo que todavía no no voy a subirlo tengo bastante luchadores cósmicos muy sólidos y por el momento creo que no es necesario entonces vamos a dejarlo por y pues no hay mucho que explicar de él saben que adam warlock es uno de los mejores personajes que han sacado en este año solamente que necesita un poco más de build up para que pueda llegar a ser bueno y en los backgrounds requieres de luchadores un poco más rápidos ojo que adam warlock es rápido pero hay luchadores mejores en mi opinión otro luchador que me gustaría subir también es shuri amigos pero shuri existe de 7 estrellas por lo tanto sentiría yo que podría llegar a ser un desperdicio para mi cuenta porque imagínense que la subo a rango 4 y luego me dan la shuri de 7 estrellas serían recursos desperdiciados entonces prefiero no hacerlo así que pero de todas maneras está en mi en mi mente conseguir como mínimo una shuri en buen rango otro luchador que también quiero subir a rango 4 es el chanchito el chanchito es otro luchador que me gustaría subir amigos a pesar de yo ya tener a el escorpión y antorchomana que son luchadores muy rápidos el chanchito no se queda atrás y en mi opinión en mi opinión es incluso mejor que casi lang entonces es un luchador que puede hacer peleas incluso de 25 a 30 segundos dependiendo un poco de la suerte obviamente y pues bueno para finalizar también hay otro luchador que me gustaría subir a rango 4 y ese es juggernaut amigos juggernaut como ustedes saben igual como sufro al igual que con omega red que luego termino baneando a juggernaut porque yo no lo tengo en rango 4 entonces ese es uno de los motivos por el cual también me gustaría subirlo el único motivo que me hace pensarlo dos veces es que como ustedes saben juggernaut ganó el pool de luchadores místicos que van a ser agregados al cristal del titán sin embargo para que yo pueda llegar a obtener una oportunidad de poder subir a juggernaut perdón a conseguir a juggernaut de 7 estrellas tendría que conseguir un cristal titán y encima que me lo den entonces es muy improbable por eso es que a pesar de que lo estoy tomando en cuenta eso igual me animaría a subirlo a rango 4 chavos entonces después de haber escuchado todo esto chavos pues bueno déjenme decirles que de estos 3, 4, 5, 6 luchadores creo que mencioné 6 o 7 luchadores el ganador que ojo todos los que mencioné es muy seguro que algún día los tenga todos en rango 4 pero el día de hoy el luchador que lo ganó amigos así es muchos de ustedes ya tal vez lo pensaban y ya lo había mencionado anteriormente que si va a ser mi próximo rango 4 si ustedes siguen los streams sobre todo los streams de los VGs ese luchador es nada más y nada menos que el último luchador que mencioné amigos así es juggernaut se va a rango 4 después de pensarlo mucho de analizarlo tomando en cuenta todo el balance de mi cuenta he decidido en subir a juggernaut a rango 4 porque es un luchador que quieras o no es increíble amigos a pesar de que como lo mencioné va a ser agregado al cristal titán próximamente para que yo lo consiga me va a sudar uno y la mitad del otro entonces es muy improbable que pueda yo conseguirlo y estoy muy lejos de conseguir un cristal titán apenas si tengo 1200 esquirlas de cristal titán porque he duplicado 2 luchadores de 7 estrellas es increíblemente difícil a menos que seas un super fat whale no hay manera de que puedas conseguir un cristal titán próximamente a pesar de que luego lo agreguen va a ser increíblemente difícil por eso es el motivo por el que igual me he decidido a subirlo a rango 4 amigos es un luchador que sin duda alguna me va a servir bastante ya lo tenemos en muy buena singularidad ya no tengo que meterle ni siquiera ninguna piedra para que ya me funcione muy bien entonces sé que con la singularidad que lo tengo que creo que es por 140 o por 160 no recuerdo bien vamos a analizar muy bien a checarlo a ver, a ver, a ver 6 estrellas, rango 4 y místico creo que lo tengo por 140 ok, lo tengo por 120 no está mal en realidad la singularidad no sirve tanto ok, entonces sí bienvenido, juggernaut amigos, tal vez ustedes no se imaginaban esto pero los que me siguen a diario cuando hago stream de Battlegrounds sabían obviamente que juggernaut iba a ser rango 4 si o si apenas obtuviera los recursos porque es un luchador increíble muy OP después de su rework que le hicieron quedó exquisito entonces no podía desperdiciar la oportunidad de poder subirlo finalmente a rango 4 y con esto amigos llegamos a 10 luchadores místicos rango 4 como mínimo que increíble el avance que hemos tenido en la cuenta es pero masivo se vienen las ofertas de 4 de julio sé que vamos a conseguir más rangos 4 o incluso rango 5 tenemos ya las runas listas para ser gastadas entonces vamos a ver cómo cómo va el la cuenta avanzando poco a poco me gusta me gusta hacer esta clase de videos porque queda reflejado cómo va avanzando la cuenta cómo va aumentando los recursos de mi cuenta igual poco a poco entonces chavos si les gustó este video pues ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno este ha sido el rango 4 número 38 vamos a ver qué tan bien lo va a hacer el juggernaut futuramente en esta próxima temporada que ojo va a ser útil entonces si no se pierdan los próximos directos amigos ahora si yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye